A pocas horas de haber anunciado su compromiso, ya están tachando a Belinda de interesada, ya que aseguran únicamente volteó a ver a Cristian Nodal por su dinero. Luego de tener muchísimos novios ultra famosos y mega adinerados, al final Belinda dio su brazo a torcer con Cristian Nodal con quien próximamente contraerá matrimonio. Pero algo que debemos destacar es que el cantante de regional mexicano tiene más dinero que todos los exnovios de Belinda juntos. Y aunque la Beli nos jura e hiperjura que se unirá el matrimonio con Nodal para toda la vida, lo cierto es que ese romance será más redituable que toda su vida amorosa, pues Cristian a sus escasos 22 años de edad ha logrado acumular una fortuna que ni te imaginas. De acuerdo a diferentes portales especializados en medir la fortuna de los famosos, Cristian Nodal está rondando la cifra de los 200 millones de dólares. Esto claro que deja atrás la fortuna que tiene Belinda, la cual está valuada en solo 10 millones de dólares. Y si el patrimonio de Nodal hace ver como cualquier cosa el de su prometida, lo mismo sucede con los exnovios de su pareja. Ellos ni de cerca se aproximan a la fortuna que tiene Cristian Nodal, el cual definitivamente dejará asegurada de por vida a nuestra querida Belinda. Mientras literalmente Cristian Nodal se baña en dinero, el mago Chris Angel tiene una fortuna personal de tan solo 50 millones de dólares. Y aunque Chris asegura que Belinda es la maestra del decir y hacer cosas que no son ciertas, su relación fue bastante llamativa. Esta lista continúa con el futbolista Giovanni Dos Santos. Actualmente él es jugador del Galaxy y con todos los patrocinios que actualmente tiene, él ronda una fortuna de tan solo 8 millones de dólares. Otro que hizo su gran debut y despedida de Belinda fue también el cantante y actor Christopher Uckerman. El ex-RBD solamente tiene en su cuenta 3 millones de dólares, precisamente lo que costó el anillo que Cristian le dio a Belinda. De igual forma, en la otra esquina tenemos al cirujano de las estrellas de Hollywood, al igual que el ilusionista desilusionado. A Belinda no le importó que el doctor tuviera una fortuna de 23 millones de dólares, pero el que definitivamente tiene un lugar súper especial en esta lista es Lupillo Rivera, a quien de plano no le alcanzó ni el amor ni la cartera para quedarse con Belinda. Ahora solo se quedará viendo como un muchachito acaudalado, muy talentoso y mucho más joven que él, se va a casar con ella. Los cerca de 18 millones de dólares de Lupillo Rivera no lograron convencer a Belinda, por lo que en este caso Cristian Odal deja viendo a todos como unos escuincles en el tema del dinero. Y aunque sí, tú puedes decir, bueno la verdad es que todos son millonarios, y 3 millones, 18 millones, 23 y tantos. ¡Es muy buena lana! Sí, pero aquí tenemos que ver la diferencia de edades principalmente. ¿Cuántos años le lleva a Criss Angel a Cristian Odal? ¿O Lupillo Rivera a Odal? En eso definitivamente a todos se los lleva de calle. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.